... ...cada una de estas enormes bolsas contiene una tonelada de sal de la bahía de Cádiz... ...fortificada con yodo, un elemento químico esencial para el organismo... ...y para que la tiroides produzca hormonas... ...esta es la única planta que lo mezcla de forma exacta... ...60 miligramos por kilo de sal. Viendo esa posibilidad de negocio y diferenciarme de la competencia... ...y a la vez resolver un problema que tenía el sector salinero... ...pues me dirigí a la Universidad de Cádiz. Y así surge la oportunidad de negocio, comercializan 3.000 toneladas al año... ...y ya han facturado 250.000 euros en el ejercicio pasado. Su maquinaria para mezclar la sal con el yodo les diferencia en el sector salinero... ...gracias a la investigación desarrollada durante años... ...en este laboratorio de la Universidad de Cádiz. Lo primero que hicimos fue intentar ver los niveles de yodo... ...de las sales fortificadas del mercado... ...y ver un poco cómo se preparaban y demás... ...y nos encontramos con bastantes sorpresas... ...que no todo estaba fortificado a los niveles que le correspondían. El 90% de las sales incumple los niveles de yodo por exceso o por defecto... ...aquí se encargan de analizar que cada kilo que salga a la venta... ...sí los cumpla. Podemos garantizar que independientemente de la zona de muestra... ...que cojamos nuestro producto, sal yodo, lleva el yodo adecuado... ...y sobre todo pues que ese yodo permanece invariable... ...independientemente de las condiciones de uso y de almacenamiento... ...aguantando temperaturas extremas de cocción, hervidos, frituras. De momento están en plena expansión comercial... ...se venden en algunas superficies de nuestro país... ...y desde aquí también distribuyen a Irlanda, Estonia y Puerto Rico. ¡Gracias!